Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa Hoy, jueves 6 de enero, Johan Vázquez volvió a firmar una actuación convincente en el empate del Genoa El ex defensa de los Pumas estuvo cerca de marcar un gol en el duelo ante Zazulo Al minuto 61 con un remate de cabeza que pasó muy cerca de la portería defendida por el portero local con Zigli En la Azteca firmó las siguientes estadísticas Jugó los 90 minutos, no perdió ningún duelo, 4 de 4 Recuperó el balón 4 veces, lo rechazó en 6 y se anticipó en 3 ocasiones de manera perfecta 68% de pases precisos y sumó su partido número 14 desde que debutó en la Serie A Es su primer juego en este 2022 y sigue demostrando regularidad, amigos En el equipo dirigido por Andriy Shevchenko Tristemente, a pesar de demostrar buenas cosas, en conjunto su equipo está en el fondo de la tabla Todo muy mal a su alrededor, ya que el Genoa no logra salir de la zona de descenso Ubicándose en la posición número 19 con solo 12 unidades Será que Johan tiene que buscar otro equipo, una nueva oportunidad Porque capaz y con esto termina descendiendo Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!